Este es mi cuchillo. Lo llevo siempre por seguridad. Si alguien intenta atacarme, lo acabo. Mis padres no saben que manejo un taxi. En serio, no lo saben. Prefiero no decírselo. Creen que estoy buscando trabajo. Esta es mi casa. Antes manejaba el taxi por el día. A veces también de noche. Ahora lo hago en las mañanas. Empiezo el día manejando el taxi. Antes de salir, mastico nuestra areca. Enciendo un cigarrillo y a trabajar. Bueno, comencemos. Él vive aquí y quiere un taxi. Así que adentro con él. Tuve suerte de tener un pasajero tan temprano. Masticar nuestra areca me mantiene despierto y me despeja la mente. Es como una droga. Si te haces adicto, ya no la podrás dejar. La noche está llena de pequeños delincuentes. A veces intentan robarnos. Mira, este es mi cuchillo. Siempre lo llevo por seguridad. Si alguien me intenta atacar, lo acabo. Ahora nos dirigimos a Hano Abada. Aquí hay un puesto de control. Ahí están parados. Se creen muy hombres. Solo porque su pueblo se cree en los jefes. En realidad podríamos darles una paliza. ¿Qué tiene de especial este pueblo? Pues que está sobre el agua, ¿ves? El mar justo debajo de sus hogares. Construyen su pueblo sobre el mar. Aquí también hay muchas chicas lindas. Los hombres vienen aquí a llevarse a una mujer bonita. Y a la mañana siguiente la traen de vuelta. El precio de la novia, debemos pagarle algo a la familia y a la tribu. Este es el mercado más importante de nueces y areca. Aquí las nueces se venden por todas partes. Estas son manchas de nueces y areca, ¿las ves? Este es el inconveniente de las nueces. En Papúa Nueva Guinea no hay taxímetro. Cuando te subes a un auto, el precio puede variar. Nosotros pagamos 5 dólares o 5 quinas. Tú, tú pagas 50 dólares. Todos se acercan, ¿ves? Bayern, Bayern, Múnich. Ese es mi equipo favorito. Thomas Müller es mi ídolo. Aunque es mayor, sigue metiendo goles. Tiene más de 30, pero en la cancha juega como un adolescente. 15 de gasolina. El precio actual es de 3.51 por litro. El deporte más popular en Papúa Nueva Guinea es el rugby. Hay una liga. También lo jugué, pero casi me lesiono. Vamos hacia esas paradas de buses. Algunas son muy divertidas. El personal grita todo el tiempo hacia dónde van los buses. Él es un chofer ilegal. Si la policía lo atrapa, le darán una paliza. Un pasaje de bus normal cuesta un quina, 25 céntimos. Pero algunos viajes cuestan dos quinas, 50 céntimos. Por ejemplo, desde Cone hacia arriba por la autopista. Es un recorrido ilegal, por eso cobramos dos quinas. Y si la policía los detiene, le entregamos el dinero. ¡No, no, no, no! Bueno, mi turno terminó. Te daré el auto al otro conductor para que pueda salir. Ya es tarde. Mi turno acaba ahora. Gracias y hasta pronto.